Las que son adultas, las adultas... Mi amor ¿Estás celosa por lo que acaba de pasar? En serio Demasiado ¿Del 1 al 10 cuánto de celosidad tienes? Buah, del 1 al 10 Un 7, un 7 ¿En serio te has puesto celosa? Pero bastante, bastante No, bastante no Bueno, entonces ¿Más celosa que cuando Kevin ve a una chica? Es que aquí las chicas de mi pulo son feos Entonces como que me da un poco igual Pero si ves, si se encuentra con una modelo ¿Más celosa que eso? ¿En serio? Eso me hace sentir especial Saquen clip, gente Y se lo mandan a Kevin, por favor Ya saben lo que tienen que hacer Se lo mandan a Kevin A Kevin culo Kevin Cuba, digo Por favor Cabrón, no te estás Oye, te extraño Te extraño demasiado ¿Dónde están? ¿Qué cosa? Tus amigos, las alpacas Ah, las alpacas Están acá afuera mirando películas ¿Por qué no vas con ellos? Porque quiero estar contigo Sí, yo con las otras Sí, yo con las otras Me vas a sacar en cara, ¿en serio? Me vas a sacar en cara lo que... No, es que como ya te has echado novia A lo mejor se enfada y se pone celosa, ¿sabes? Tú tienes novio Yo no te digo nada, ¿ok? Pero mi novio pasa de todo ¿Cómo? Que mi novio pasa de todo Tu novio Cuba pasa de todo Literal Pobrecito Pero bueno, al final te vas a quedar conmigo Quieras o no ¿Te imaginas que estemos hablando así En broma, en broma Y al final De acá unos 5... En broma, en broma Yo no me voy a estar en broma No, pero de acá unos 5 o 6 años ¿Te imaginas estar en el altar? ¿Juntos? A mí me gustaría demasiado, en serio Sí, y a contas no Eh, estás muy celosa, señorita Eh, estás muy celosa ¿Qué pasa? Eh, sabes que mi corazón Siempre tú vas a estar primera, ¿no? Por más que tenga... Mira, hay un dicho Que dijo mi papi faraón Dijo que por más que tenga... Si es que lleva a tener 99 mujeres Pues cuando llega la indicada Son 100 ¿Has escuchado ese dicho? Sí, lo he escrito O sea, lo han escrito antes Pero ojo, tú no eres el 100, eh Tú eres el 1 De la 100 ¿No? Hay que respetar mucho ese dicho, señorita ¿Qué has estado haciendo? Aparte de estar buscándome acá, bebé Pues, he encontrado un seguidor tuyo como... Literalmente, 8 veces ¿En serio? Te lo juro, con mi madre Creo que sí Con el que ya está El que dijiste tú, el del grito que... El grito mexicano El grito mexicano El grito de gallo S, S, S No sé si era... Había uno que se parecía a él Pero no sabía si era él, la verdad Pero parecía un pajero Por eso lo cambiaron Ay, retorado, boludo Oye, ¿puedes recrear ese el tren que hiciste? ¿Cómo se llama? ¿Qué tren? ¿Cómo es la musiquita que haces así? Ay, ¿la pongo? Sí, pómela, por favor Quiero que me la pongas entera Ay, gente El amor de mi vida está acá al frente mío ¿Hay que me gustar con el suelo o de nada? Ahí está Lo que tú sientes Se llama obsesión A ver 10.000 reproducciones, chaval 10.000 El conocí tu novio Fíjate mi nuevo hermoso Dice que él no te quiere Por su forma de hablar Moc, ponme una polera, ¿eh? ¿Puedes ver tu baile? Toda la talla Lo sabe con placerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Cuatro de mi polera No, lo es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Así funciona el corazón ¿Por qué será? Siempre cuando me enamoro Siempre pierdo Bueno, ¿qué se siente estar con...? Bueno, todavía no estábamos Ni nada por el estilo Pero pronto vas a ser mía Quieras o no, señorita Estoy investigando sobre los vuelos Y todo eso ¿Y qué viste? Y el más barato Creo que es de 1800 soles Solo ida Nada más Solo ida ¿Y 1800 cuántos serían? De euros Serían como A ver, uno, dos, tres Algo de 400 euros O más estoy O menos Sí Pero tranquila Todo lo voy a hacer por ti Yo voy a ir por ti Puta, pero la guayas ¿Cómo me voy a regresar? Solo tengo pala ida Oye, ¿qué pasa? No, mentira No me regresas No me importa Me quedo contigo allá A vivir ¿En serio? ¿Tú me vas a mantener? ¿O tú me vas a mantener? Porque yo siempre te... ¡Eh! ¡Gol! Acaba de meter gol ¿Qué chucha acaba de meter gol? A ver Yo dije que van a quedar 3-1 Ganan el PSG A ver ¿Cuánto va el partido? ¡Eh! Karim Bezema Acaba de meter gol La concha de tu vida No No Te la puedo creer Y hermano Si queda en empate Pierdo Si queda en empate Pierdo Puta, pero Qué golazo Ese huevón de Mbappé No No hay lucia Golazo de Mbappé Golazo Lo amo a ese concha de su vida Nero Sambo corre Como mierda Eh, señorita A ver Di Di Oh, concha de tu madre A ver Di eso Oh, concha de tu madre Oh, mira Que le salió bien bonito Miren cómo salió Hermano ¿Vieron eso? Escuchad ¿Qué ternudita? A ver Dilo de nuevo La última Por favor ¿Cómo era? ¿Cómo era? Oh, concha de madre Oh, concha de tu madre Oh, concha de tu madre ¿Verdad? ¿No hemos quedado en eso? Sí hemos quedado en eso Por favor Tienes que admitirlo ahorita mismo Bueno, concha de tu madre Que los gominos Y se ponen celosos Bueno, tienes razón Oye, pero te voy a decir Te voy a hacer una pregunta Un poco, un poco sincera ¿Puede ser o no? Por supuesto Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Y quiero que lo respondas Con toda sinceridad ¿Puede ser o no? Depende ¿Cómo que depende? Depende Ya, mira Si es que yo Te logro Proponer Este ¿Cómo te... Un matrimonio? Espera, pues Tranquila Que todavía no termino No termino Porque te apresuras Si yo te logro proponer Que quiero estar contigo De aquí a unos Cinco, cuatro años ¿Lo harías? Si Es que en cuatro o cinco años Ya se han cansado de mí Y me han dejado ocho veces Y han muerto conmigo veinte Pero bueno Me vas a esperar Supongo, ¿no? Si Y cuando nos veamos ¿Vas a traer a tu novio? No va a querer ¿Cómo que no va a querer? ¿Por qué? Porque no ¿Me va a querer pegar? No ¿Mi novio es pacífico? ¿Cómo? Mi novio es pacífico ¿Cómo le gusta que le dan por atrás? No Pero es que mi novio trabaja Ah, ¿en qué trabaja tu novio? Pues con... En plan Está estudiando Y los fines de semana Trabaja con su madre ¿Y tu novio cuántos años tiene? Dieciocho Dieciocho Entonces, ¿él es mayor de edad? Sí Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, sí te puedes meter con mayor de edad Así como yo, ¿verdad? Son cuatro años, ¿eh? ¿Cuál cuatro años? Bueno, sí Bueno, no pienso Mejor me retiro de ahí Pero bueno Al menos las risas nos faltaron Siempre Ah, ya Si vas a llenar tus llamas Si vas a llenar tus llamas No pasa nada Dice Caña, el amante Caña, el amante Yo no soy ningún amante Por favor, ubícate, amigo ¿Soy algún amante? ¿Soy amante para ti? Sí Que se mete bajo la cama ¿Cómo que me vas a meter abajo de tu cama? No, no tengo ni idea Bajo de mi cama Gente, ¿escucharon lo que dijo? Que soy el que se va a meter abajo de su cama ¿Qué? 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 ¿Aló, policía? Oye, hermanos, tranquilícense, por favor Oh, peter Peter Kastle Oh, man, tranquilo, pues FBI FBI Top 1 Planeamos lo que vamos a hacer, ¿vale? Planeamos lo que vamos a hacer Cuando nos veamos Mira, lo que vamos a hacer ese día Va a ser Saquen clip de esto Me voy a levantar tempranito Voy a desayunar Voy a ir camino del aeropuerto Del aeropuerto voy a tomar un avión Obvio, ¿no? Me voy llegando hasta Hasta un estacionamiento Hasta una parada del avión Y ahí tú me vas a recoger, supongo, ¿no? ¿En serio? ¿Vas a ir con taxi? No Me vas a esperar Quiero que me esperes Con una caja de chocolate Y con un marco ¿Vale? ¿Con un marco? Con un marco donde diga Hola, bebé ¿Va? Bueno Una vez que hayas hecho eso Luego quiero que vayas corriendo Me abraces Te subas en mi encima Y nos tiramos pa'l suelo ¿Va? No, no Yo me caigo Y luego tú te resbalas pa' abajo Está bien Me voy a sacar la mierda Propósitamente Está todo hecho Está bien Entonces Ya más o menos estamos planeando Lo que tenemos que hacer Y una vez Una vez que haya En mi pueblo no hay nada En mi pueblo no hay nada ¿En qué? Que en mi pueblo no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Pues que está el pantano Un murón, el castillo Y... Pero yo no estoy yendo Por a visitar el pueblo ¿Entiendes? No Yo estoy yendo para estar contigo Ah, entonces Quiero ir por culo al pueblo Bueno, también podemos ir a visitar ahí, ¿no? Y obvio que voy a hacer streams Ahí tengo que tener una Una línea de No sé De... De... 80 soles Pagando mensual Para poder tener internet limitado Y eso Si es que hay Si es que hay Un plan Un plan de... De... Un plan de... De pago ilimitado Allá en España Yo tengo... Datos de... Ah, bueno Entonces con eso es más que suficiente Yo te paso Está bien, me pasas Pero... ¿Ya hemos organizado eso De lo que pase Cuando lleguemos allá? Que vendrá, así que... Wow Yo voy a dormir en tu casa ¿Quieres que te llamaste mi madre? No sé Yo estoy hablando con tu mamá Y me dijo que sí, normal Pero... Me dijo que te pida permiso ¿De qué has hablado con mi madre? Sí No Sí, en serio ¿Has hablado con tu mamá? No No ¿Que no me crees? No ¿Cómo que no me crees? Le dijo la señorita Y le dije ¿Por qué su madre... ¿Por qué su hija es bien hermosa? Salió a mí Y así lo que me hizo Será creída Es chévere tu mamá Es chévere tu mamá Sí, es más pesado Bueno, para los hijos tal vez Pero para mí es chévere Bueno, yo la quiero, mamá Sé que vas a ver esto Así que te quiero Yo te amo, señoras Es que luego cuando se aburre Se pone a ver todo tu directo Enter ¿En serio? What the fuck Hola mamá Hola mamá Sí, mi hermano te comentó En la foto que subiste hoy Ni cagando ¿En serio? Sí No he visto eso Te puso algo como cuñado Ni cagando A ver ¿En serio? A ver, a ver ¿Cómo se llama? Mete 20 puntos alba O algo así ¿Cómo está tu mamá? No, mi mamá no Mi hermano Ah, tu hermano Es el que comentó Cuñado Sí Vale, vale, vale Búscalo 7.20 O algo así A la madre Es que hay un culo de comentario Creo que no va a llegar No llego, creo Gente, este es mío Si quieres que me dé me gusta Para que lo veas A ver, dale Dale, me gusta ¿Y por qué mierda estamos haciendo eso? Gente, a ver Digan sus preguntas hacia Carla ¿Qué quieren que le pregunte a Carla? A ver, gente Todos ¿Qué pregunta le puedo hacer a Carlita? Ya le he dado me gusta A ver ¿Y yo? ¿Cómo que le he dado me gusta? Al comentario de mi hermano A ver si te sale ¿Con mi Instagram? No, que le he dado me gusta al comentario A ver si te sale No me sale nada Vale, pues te menciono A ver, mencióname, mencióname A ver, mira La gente quiere que te pregunte esto ¿Arriba o abajo? ¿Qué? Es que lo gustó De mi madre Dice ¿Cómo se llama su novio? ¿Cómo se llama tu novio? No voy a decir nombre Que no quiere salir Ok ¿Qué comida le gusta y el helado? Comida Mi comida favorita Es la tortilla de patatas Tornilla de papatas Oye, gente Creo que, men Estoy sufriendo Estoy sufriendo No sé de una enfermedad Que me está haciendo Que hable O sea, hable diferente Las palabras que son ¿Entienden? No sé qué es eso Dilexia ¿Cuánto mide? Adivino Mide 1,63m Sí Sí, mide 1,63m ¿Tamaño ideal? ¿Es tan dura? Sí 1,60m 1,70m Genial Yo mide 1,58m Estoy cerca de 1,60m A ver ¿Por qué no termina con su novio? Porque me ha apoyado mucho Porque le ha apoyado Porque lo ha apoyado Oye, caña Busca Esta cuenta De TikTok Local 14 No te arrepentirás ¿Qué mierda es eso? A ver Local Local 14 A ver, amigo Espero que no sea una huevada Por favor ¿Qué carajos es esto? Si te estás promocionando Quien me desea más Tienes visa, caña Ah, es la Carmen ¿Cómo encontraron su TikTok de Carmen? Oye, eres perfecta Es muy bonita esa carita que tienes Debe ser un poco raro ser hermosa todo el día, ¿no? O toda la vida ¿Y tú? Entonces te sentirás raro tú también, ¿no? Yo soy un excremento de humanidad Pero igual, ¿sabes lo que tengo que muy pocas personas tienen? Sentimientos bonitos Muy aparte de eso, señorita Tengo seguridad en mí mismo Es que envidia Y me amo a mí mismo, ¿entiendes? Es por eso que consigo todo lo que quiero Por más que tener un cacharro de Atahualpa Consigo a las personas y todo lo que yo quiero ¿Entiendes? Porque soy una persona que merece, merece el respeto, ¿entiendes? Tú te has ganado mi respeto Y yo me he ganado tu respeto tuyo Obvio, más que he ganado Mira, todo un besito, toma Saquen clip, saquen clip Dice este... ¿Es eso que tienes ahí detrás del árbol de Navidad o que eso? ¿No te faltan las luces? Ah, sí ¿Cuál? ¿Qué? ¿En serio qué mierda es eso? O sea, ¿a qué te refieres? Dice... Dale si ha probado comida peruana Nunca ¿Quisieras comer comida peruana? Te voy a llevar ceviche ya ¿Qué es eso? Es este... Pescado Pescado No, 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 no Pescado de Bolivia es Bien rico, ¿ah? Te lo llevo, si quieres O te puedo preparar una ensalada de tomate bien rica Una ensalada de tomate A lo peruano ¿Es esa ensalada? ¿En serio? Sí, se hace ensalada ¿Dónde está Carmen? Ay, mira pues lo que está diciendo este papi Bueno, Carmen, ahorita... No sé, debe estar haciendo algo en la Carmencita ¿Eh, le contaste lo de Carmen? ¿A quién? A los chocritos ¿Que me bloqueó las historias? ¡Uy, gente! Me mandó, pues les cuento Noticias de último momento Carla me mandó una captura donde está... Le mandó un testamento a Carmen Y Carmen le respondió Y luego se bloquearon, mano ¡Uy, no! Yo quería... No, pero fija cómo fue el puto testamento Se estaban, no sé, diciendo que son hermosas Y todo eso y de la nada se bloquearon, men ¡Uy, no! No, yo no lo bloqueé a ella ¡Ella no lo bloqueó a mí! Bueno... Es más, luego entró a mi directo Y no hicieron videollamada ¿Por qué no lo invitaste? Ya me rompió el corazón por vida ¡Uy, no! Pero yo jamás te voy a romper el corazón, tranquila ¡Otro gol! ¡La concha de tu vida! ¡A ver! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡A ver! ¡Gol, gol, gol! ¡A ver! ¡Gol! ¡Van a quedar 3-1, ya lo veréis! ¡Gol, gol de los Pumas! ¡Cabiseta número 5! ¡A la Mendoza! ¡Así sencillo, con poca distancia! Acaba de meter gol, este... Acaba de meter gol Messi ¿Messi? Sí ¿Me sirve? ¿Y tú me sirves a mí? ¡Ay, Dios, dónde viene esa carita! Escúchame, maltrátame, te haga... ¿Qué, señorita? ¿Qué acabas de decir? ¡Nada! Señorita, ¿tú es un tatuaje lo que tienes acá? No ¿No tienes tatuajes? Es que a veces cuando me aburro me pinto ¿No tienes tatuajes? Sí, debajo de la teta